hola 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 muy buenas tardes mis amigos bienvenidos al canal esto es víctor el aviador y siempre recuerda si el mundo de la meteorología y el mundo de la aviación es lo que te gusta este es el espacio indicado bien antes de comenzar con todo lo que viene a ser la meteorología para el día de hoy a todos mis seguidores acá en los eeuu les quiero desear un feliz día acción de gracias el cual se celebra hoy 28 de noviembre así que para todos mis seguidores acá en los eeuu feliz día de acción de gracias y para todo el resto de mis seguidores pues también feliz día feliz jueves vamos a entrar ya de lleno en lo que es la materia meteorológica del día de hoy y qué es lo que tenemos acá en el mapa de superficie si el polémico frente frío de finales de noviembre y de principios de diciembre el cual ya se encuentra avanzando sobre el principio del golfo de méxico sobre la costa ya más hacia el norte del golfo de méxico viene adentrándose rápidamente y con él pues claro que si va a venir un cambio de tiempo si si va a venir un cambio de tiempo y esto es lo que vamos a estar analizando pues no es tanto el frente frío en sí sino lo que viene detrás del frente frío lo que es mucho más interesante bien este es el mapa de superficie como les decía que tienen el frente frío avanzando ya por el golfo de méxico y con él pues como podemos ver acá ya se viene imponiendo detrás de él el régimen de vientos desde el norte con una masa de aire modificada una masa de aire mucho más fría mucho más seca y mucho más estable que ha esperado durante el día de hoy en la florida y en cuba bueno han habido reportes de inestabilidad en la zona oriental de cuba con lluvias las cuales se han dado acá en toda la zona oriental están asociadas a esta vaguada que se encuentra localizada acá ubicada al sur del oriente cubano que es lo que estamos viendo acá en el mapa del satélite no es más que la misma situación vamos a aumentárselo un poquito para que lo puedan ver mucho mejor bien acá tenemos el frente muy bien identificado aquí está el frente y aquí tenemos por delante una abandonada prefrontal no muy activa la cual si está dando algún que otro chubasco con tormentas eléctricas localizados acá en el golfo de méxico bien ese es nuestro frente frío acá lo vamos a dejar bien marcado y vamos a poner vamos a cambiar los colores incluso vamos a poner el frente frío con este color azul vamos a tenerlo acá y vamos a poner la vaguada prefrontal aquí marcada en rojo acá tenemos localizada otra vaguada que es la que estado dando vean todos estos nublados con lluvias localizados en la zona oriental de cuba también en haití y en república dominicana en mucho menor medida hacia puerto rico pero a estado inestabilizando toda esta zona del oriente cubano también jamaica haití y república dominicana eso es lo que hemos tenido en la florida hacia el occidente y centro de cuba el tiempo ha estado muchísimo más estable con menos reportes de precipitaciones han sido prácticamente nulas las precipitaciones ha sido un tiempo realmente bastante agradable el que hemos tenido para acá para estos lados bien acá que vamos a ver vamos a ver la animación de los próximos tres días donde podemos ver el análisis del frente vean el frente cómo va pasando y cómo viene avanzando y cuando estaría llegando este frente frío estaría llegando vamos a darle un poquito atrás aquí lo tendríamos localizado para el sábado ahí estaría localizado el sábado durante el día estaría avanzando en las primeras horas de la noche del sábado porque acá abajo dice domingo primero pero esto es hora azul esta hora azul corresponde aproximadamente cerca de las 7 de la noche del día sábado la hora azul cambia un poco antes y después cambia la hora local bien esto es correspondiente al sábado en la noche vean el frente frío como estaría ya localizado y avanzando sobre la región central de cuba acompañando al frente no viene realmente mucha precipitación vean aquí esto es para el día 1 si avanzamos el frente continúa avanzando y vean cómo los valores de precipitaciones si nos fijamos en la escala están prácticamente en el mínimo o sea que éste va a ser un frente frío prácticamente re vecino y porque es re vecino porque los vientos no van a tener ese cambio con esa componente del este soplando del este vamos a hacerle un pequeño dibujo acá soplando del este soplándolo desde el sur soplando al suroeste soplando al oeste y nuevamente entonces soplando hacia el noroeste con velocidades de viento fuerte esto no va a ser así por tanto este frente frío debe ser un frente frío re vecino recuerden que los frentes fríos y su clasificación se debe en base a la velocidad de sus vientos ahora bien no quiero entonces que se confundan con que lo que viene detrás del frente frío no va a significar nada porque el frente frío es débil como les decía el contraste mayor de este sistema frontal va a ser con las temperaturas máximas más no las mínimas por esto les digo la diferencia entre las temperaturas máximas y las mínimas no va a ser mucha o sea éste no va a ser ese frente frío que va a dar esas madrugadas extremadamente frías para el occidente y para el centro de cuba la florida es otra cosa de la florida le vamos le voy a hablar casi al final del vídeo estoy hablando ahora del occidente y centro de cuba no va a ser ese frente frío que de esas madrugadas notablemente frías como por ejemplo el frente frío del fin de semana pasado sin embargo este va a ser un sistema frontal el cual va a traer un refrescamiento en las temperaturas máximas y eso es lo que quiero que veas en este mapa a continuación con las temperaturas en grados celsius este sería el mapa para mañana aproximadamente a la una de la tarde y qué es lo que vemos acá vemos temperaturas cálidas en las tunas cejo de ávila holguín camagüey con temperaturas valores que llegarán entre 32 29 y 30 grados celsius eso es para toda esta zona del oriente cubano un poco menor en el extremo sur oriental cubano debido precisamente a la cobertura nubosa de la vaguada si nos fijamos también para el resto del país os signan los valores de temperatura entre 31 y 28 grados celsius ahora quiero que vean el contraste una vez que el frente frío pasa bien esto sería entonces para el sábado a la una de la tarde y ya vean como las temperaturas las máximas comienzan a responder a la situación que les decía de el frente frío en su avance y la cobertura nubosa vean como los valores aproximadamente a la una de la tarde estarían entre unos 25 y unos 27 grados se mantienen con unos 27 grados 26 grados 25 y muy superiores para el extremo sur oriental cubano a esta instancia el frente frío ya vendría avanzando por toda la zona del occidente cubano y si nos fijamos entonces para el domingo a la una de la tarde vemos que las temperaturas se comportan mayoritariamente en todo el país con valores muy agradables entre 25 26 grados 27 grados 25 24 grados acá en la zona central 27 grados o sea temperaturas muy agradables y si nos fijamos entonces en el lunes los valores se mantienen con 25 24 grados 27 grados los cuales son temperaturas muy muy agradables para nuestro país eso es lo que se pronostica para los próximos días en contraste si nos fijamos por ejemplo en las temperaturas de la madrugada podemos ver que los valores estarán oscilando lo que se pronostica que estén oscilando entre aproximadamente 19 20 21 grados aproximadamente eso es lo que tenemos en el pronóstico por lo tanto es lo que les digo acá me sale este pequeño anuncio es lo que les digo que el contraste entre las temperaturas máximas y las mínimas no va a ser mucho porque este frente va a ser un frente frío que va a dar un refrescamiento sobre todo en las temperaturas máximas si nos fijamos entonces en la florida aquí si veremos aquí es otra cosa vean el frente a medida que el frente va avanzando vean como la incursión de aire frío se ve y es bastante notoria temperaturas entre los 65 los 66 grados 61 grados fahrenheit 62 en la florida 60 58 46 48 en el extremo norte de la península y vean como las temperaturas si se comportan un poco más frías acá en la florida vean al anochecer del 2 de diciembre al inicio de la noche del 2 de diciembre las temperaturas oscilando con valores de hasta 51 grados y 55 lo cual si ya corresponde a frío para acá para la península la florida y si nos fijamos el día 3 de diciembre valores ya con mínimas que estarán oscilando sobre los 49 grados y el punto de congelación vean cómo se ubica acá bien cerca de la capital del estado de talas así donde están pronosticados 33 grados de temperatura lo cual equivale prácticamente a 0 grados celsius lo cual es una temperatura obviamente baja así que este frente frío en la florida si va a dar frío las temperaturas como les decía en cuba oscilando con los valores que anteriormente les estaba diciendo así que para el próximo primero de diciembre nuevo frente frío y qué es lo que viene más adelante después de ese frente frío vean que viene un refuerzo en las condiciones invernales viene un refuerzo en las condiciones invernales con una nueva incursión de aire más frío para el día 76 de diciembre lo cual no va a permitir que las temperaturas se eleven y vamos a seguir teniendo temperaturas oscilando los rangos entre los 58 59 grados y esto es lo que tenemos para los próximos días con esa nueva incursión y con ese nuevo refuerzo de las condiciones invernales y vean incluso los valores acá en cuba como descienden con ese refuerzo de las condiciones invernales y para terminar estamos a 28 de diciembre y vean que en el mar caribe el golfo de méxico y el océano atlántico para los próximos siete días no se espera ningún desarrollo ciclónico tropical y tengan esta fecha en cuenta 28 de noviembre pues apenas faltan dos días para que de forma oficial termine la temporada ciclónica 2024 así que este va a ser la penúltima vez que les muestro por esta temporada ciclónica al menos lo que hay en planes esta va a ser la penúltima vez que les muestre este mapa en la actual temporada ciclónica y ojalá que así sea así que como les decía frente frío en camino frente frío entrando y cambio de temperatura con refrescamiento en las máximas en el occidente y centro de cuba y frío en la florida mucho más frío sobre todo las mínimas en la florida así que eso es lo que tenemos mañana estaré con más informaciones para ustedes recuerda si aún no estás suscrito suscribirte déjame los comentarios desde donde me ves compártelo este vídeo a todas las personas y por favor regálale un me gusta bien grande a este vídeo para que así la plataforma se lo recomienda a muchas más personas y puedan disfrutar también de esta información meteorológica yo soy víctor el aviador feliz día mañana nos vemos hasta mañana chao chao